¡Hola amigos! Mi nombre es May Fuentes y hoy nos encontramos en el Parque Acuático Curl World en San Tomas. Aquí vamos a disfrutar de una de sus mejores atracciones, que es el Sea Lion Splash. Así que te invito a que vengas a compartir conmigo con los leones marinos. Aquí pues nos vamos de paseo. En Puerto Rico estamos rodeados de agua por todas partes y la vida marina abunda en nuestras costas. Pero lamentablemente no existe un lugar donde podamos interactuar con ella. Pero cerquitita de la costa este, a escasas millas de Fajardo, está la islita de St. Thomas y allí está Curl World, un parque marino donde sí podemos interactuar con la vida marina como lo son los leones marinos o Sea Lions. Usted se sorprendería de ver lo dóciles e inteligentes que son estas criaturas que además de nadar con uno, le hacen un show, de vez en cuando una maldad, pero después de todo terminan entregándonos su cariño con un gesto tan sensible como lo es un beso. ¡Vale la pena el viajecito! Para conocer la isla y el resto de las atracciones que ofrece Coral World. Eso hizo May Fuentes. Aprovechó la invitación de la gente de JetBlue que tiene vuelos diarios St. Thomas y acompañada de nuestro equipo de producción, visitó Coral World y disfrutó junto a un verdadero león marino de esta aventura. Dicen que el novio está celoso porque con un solo beso ella quedó enamorada del galán que se lo dio y se quedó con las ganas de recibir otro. Si usted quiere cogerle el novio prestado a May y quiere saber qué tiene que hacer, pues simplemente preste atención. Veamos. Acabó antes de disfrutar de la aventura de los Sea Lion Splash en Coral World. Cuéntanos, Kenan, de qué se trata este parque acuático. La pasé espectacularmente bien con los leones marinos. Cuéntanos un poco acerca de qué se trata esta atracción. Escuché que tenían unas ofertas ahora mismo en el verano. Cuéntanos un poco acerca de las ofertas que ustedes están ofreciendo en estos momentos y además cuál es el horario que ustedes están abiertos. Bueno, amigos, a la verdad que le he pasado espectacularmente bien. Esto es una aventura. aquí en San Tomás que usted no se puede perder. Y ahora continuamos con más de Nos Vamos de Paseo. Gracias. 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 Gracias.